Imagínese si valoramos la nacionalidad española, que nos gustaría que todos los vecinos que trabajan en nuestro país la pudieran tener. Imagínese si la valoramos. Hoy comparece usted ante la sede de la soberanía popular para informar sobre los debates, la posición de España y los resultados de dos cumbres europeas recientes. Yo sí voy a hablar de Europa, a diferencia de los que me han precedido. La Cumbre Unión Europea-Balcanes Occidentales, celebrada el 6 de octubre, y el Consejo Europeo de los días 21 y 22 de octubre. En ellas se han tratado muchos temas importantes a los que me voy a referir, a los que abordaré, pero creo que para poder entenderlos en toda su plenitud y saber posicionarse con inteligencia y con acierto también ante ellos, hay que partir de un tronco común y hay que partir de una perspectiva histórica. Está claro que la prosperidad de España depende de la prosperidad de Europa. No solo, evidentemente, también de la prosperidad de Latinoamérica o del norte de África, pero fundamentalmente de Europa y de la Unión Europea, lo cual lleva a preguntarse en qué se basa entonces la prosperidad, en qué se basa la salud de la Unión Europea como proyecto de convivencia. A mi juicio, es necesario acudir a dos hechos históricos para contestar a esta pregunta. Por un lado, los horrores del nazifascismo antes y durante la Segunda Guerra Mundial, y por otro lado, sin duda, el desigual reparto de riqueza y de trabajo entre el norte y el sur, entre el este y el oeste de Europa. La Unión Europea no es otra cosa que la promesa de acabar para siempre con estos dos hechos históricos. Frente al autoritarismo, la violencia, el genocidio y la guerra que trajo el nazifascismo, la Unión Europea es una promesa de paz, de principios democráticos, de libertades civiles fundamentales y de cumplimiento de los derechos humanos. Frente a la Europa de dos velocidades, con países de locomotora y otros empobrecidos y subalternos, la Unión Europea es una promesa de prosperidad económica y de estado del bienestar para todos y todas. La Unión Europea es lo contrario al nazifascismo, y esto es un elemento fundacional que está ahí desde el principio. Pero también es importante entender que la Unión Europea es también lo contrario al neoliberalismo, o al menos lo fue en su momento fundacional y en su época de mayor fortaleza como proyecto común. Al acabar la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo era consciente en Europa, todo el mundo, de que el nazifascismo identitario, racista, autoritario y violento es un cáncer civilizatorio. Y también de que el empeoramiento de las condiciones materiales de vida de la ciudadanía y el aumento de la pobreza son un encargo de cultivo perfecto para el nacimiento y el auge de la extrema derecha. Por eso, las constituciones europeas más importantes de posguerra, la Constitución francesa de 1946, la Constitución italiana de 1948, la Ley Fundamental de Bonn de 1949, no solo son reconocidas como constituciones abiertamente antifascistas, Además, y precisamente por ello, contienen fuertes elementos de protección social y de derechos de los trabajadores o de limitación del derecho a la propiedad privada cuando se trata de proteger el bien común. Por eso, lo esencial de la declaración de Schumann de 1950, considerada como discurso fundacional de la Unión Europea, no es que se anuncie la creación de un mercado común del carbón y del acero entre Francia y Alemania, sino para qué se hace. ¿Para qué se hace? En palabras de Robin Schumann, se trataba de crear una solidaridad de hecho para contribuir al aumento del nivel de vida y al progreso de las obras de paz. Los grandes fundadores de la Unión Europea tenían muy claro que la desigualdad y la pobreza traen el fascismo y el fascismo trae la violencia y la guerra. Esta fue la enseñanza fundamental que la Segunda Guerra Mundial, el nazismo y el holocausto, dejaron a nuestro continente y fue esta enseñanza la que convirtió a Europa en uno de los lugares más prósperos del mundo en la segunda mitad del siglo XX. Las libertades civiles fundamentales, el antifascismo, la protección de los derechos humanos, la prosperidad económica y un sistema de protección social fuerte para contener los desmanes de un capitalismo salvaje, fueron también las promesas que hicieron abrazar el proyecto europeo a los pueblos del sur de Europa con altísimas cotas de apoyo entre la población. En España esto es evidente. Nuestro entusiasmo por formar parte de la Unión Europea a finales del siglo pasado tiene que ver, por un lado, con dejar para siempre atrás la dictadura franquista, evidentemente, pero también con aspirar a tener un estado de bienestar homologable al de los países del norte. Es muy importante hacer memoria y entender todo esto porque la historia permite entender no solamente cuándo se empezó a romper el proyecto europeo, sino también la naturaleza de los retos actuales y los caminos futuros que deberíamos seguir. Obviamente, cuando Schumann y Monet anuncian el mercado común de encarbón y de acero entre Francia y Alemania en 1950, las grandes empresas que producían estas materias primas tuvieron que estar de acuerdo y seguramente obtuvieron beneficios económicos. Pero este no era el objetivo del plan. Este era medio para un fin. El fin era garantizar la paz y la prosperidad económica en Europa para dejar para siempre en el pasado el nazifascismo y la guerra. Por eso, la Unión Europea se empieza a romper con la crisis financiera de 2008 y la nefasta gestión austericida de la misma por parte de las instituciones europeas. Por eso, se empieza a romper ahí. En el momento en el que la troika decide sacrificar el estado del bienestar y los derechos de los trabajadores especialmente en el sur de Europa pero no solamente en el momento en el que los hombres de negro deciden que vayamos hacia atrás en derechos humanos y en derechos sociales y dan un golpe de estado económico en Grecia para garantizar los beneficios de la banca alemana en ese momento los principios fundacionales de la Unión Europea estallan por los aires y se abre la puerta a revivir los peores monstruos de nuestro pasado. No es ninguna casualidad que tras esa traición a los principios europeos surgidos de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial experimenten un importante auge partidos neonazis y de extrema derecha como Alternative Front Deutschland en Alemania el Front National en Francia o el Junquip que con una campaña racista y llena de burros consigue llevar al Reino Unido al Brexit la primera salida de un país de la Unión Europea en su historia. El capitalismo y el neoliberalismo salvajes son los padres del fascismo esto lo sabe cualquier historiador esto lo tenían clarísimo los padres fundadores de la Unión Europea y lo hemos vuelto a comprobar en la última década con espanto y con dolor. Y la prueba más contundente de que esto no es una versión parcial de la historia desde los ojos de Unidas Podemos es que la propia Unión Europea asustada por la posibilidad de caminar hacia su autodestrucción ha rectificado durante la crisis sanitaria ha repudiado la austeridad y ha hecho todo lo contrario que hizo durante la crisis financiera. Esta es la prueba de que lo que estoy diciendo es así. A partir de ahí y desde la claridad que nos arroja la historia de nuestro continente no es difícil aportar luz a los diferentes retos de presente y futuro que tenemos encima de la mesa. Por ejemplo respecto a la incorporación de los países balcánicos a la Unión Europea pues podemos celebrar que la posición del gobierno de España sea favorable a la misma. Partiendo de los principios europeos y de las enseñanzas que nos deja nuestro pasado parece claro que conviene ofrecer a estos países más que un mercado único una promesa de justicia social a cambio de un compromiso por parte de sus estados como muy bien ha dicho el presidente del gobierno del respeto de las reglas de juego democrático las libertades fundamentales y los derechos humanos. Si conseguimos que una zona tan castigada por la guerra se incorpore a proyecto europeo bajo estas premisas es evidente que saldremos todos ganando y la Unión Europea será más fuerte. Respecto de la posibilidad de reformar los mercados eléctricos y del gas que se debatió en el Consejo Europeo de nuevo el camino es claro Europa tiene la capacidad y la obligación de liderar la transición ecológica en el mundo al mismo tiempo esta transición debe ser llevada a cabo de una forma justa protegiendo a la familia protegiendo a la industria protegiendo el empleo y respetando a las zonas rurales y más despobladas. Poner los beneficios económicos de las grandes empresas energéticas por delante de estos principios ecológicos y sociales sería un tremendo dolor y una nueva autoagresión al proyecto europeo. Respecto de la vacunación contra la COVID-19 que también se trató en el Consejo Europeo de nuevo no es difícil arrojar luz sobre el camino a seguir si tenemos claros los principios. Hay tres grandes enemigos cuando hablamos de alcanzar la inmunización mayoritaria de la población tres enemigos los buros negacionistas de extrema derecha el debilitamiento del sistema sanitario y la carencia de vacunas en buena parte de los países del mundo. Desde un proyecto europeo humanista heredero de la ilustración y con convicción social está claro lo que hay que hacer luchar contra la desinformación y los buros negacionistas desprivatizar el sistema sanitario para que sea más fuerte y más eficaz y liberar las patentes de vacunas que por algo han sido financiadas mayoritariamente con dinero público. Esto es lo que debe hacer Europa y esto es lo que debe pedir España en Europa. Si hablamos de Polonia la situación tampoco alberga dudas. Si un partido de extrema derecha sacó al Reino Unido de la Unión Europea a base de una campaña mediática de buros y de intoxicación otro partido de extrema derecha machista y homófobo puede estar a punto de sacar a Polonia de la Unión Europea por la vía judicial. Los tribunales europeos tienen primacía sobre los tribunales de los restados miembros. Sé que aquí la posición de España es clara señor presidente y pensamos que así debe seguir siendo. Eso sí quiero ser claro yo también no solamente tiene Polonia un problema con esto en menor medida nosotros también. Los varaparos de la justicia europea a la justicia española en los últimos años han sido abundantes. Los delitos medievales de inscurias a la corona u ofensa a los sentimientos religiosos que aún están en nuestro código penal muy homologables a los principios europeos no son. Por no hablar de la más que previsible exoneración de Juan Carlos I por los más que evidentes delitos de corrupción que ha cometido durante casi 40 años presuntamente siempre presuntamente por supuesto. Yo no sé cómo encaja la impunidad del jefe del Estado en el debate del Estado de derecho europeo pero sospecho que no muy bien. Y ya voy acabando señor presidente. Como digo no es difícil encontrar el rumbo respecto de los retos que tiene la Unión Europea en estos momentos si tenemos siempre en mente los principios fundacionales antifascistas y de justicia social del proyecto europeo. Por ejemplo en el Consejo Europeo se habló de inmigración. El debate como usted bien ha explicado se centró fundamentalmente en evitar que las personas migrantes lleguen a las fronteras europeas mediante planes de intervención en los países de origen y de tránsito. Como el derecho a migrar es un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas cabe decir que este planteamiento no es muy compatible que digamos con los principios europeos. Por mucho que grite la extrema derecha copiando la propaganda nazi en España y en Europa no tenemos un problema de inmigración masiva. Lo que sí tenemos es un problema de sostenibilidad del sistema de pensiones un problema de cobertura de los trabajos no cualificados un problema de economía sumergida y un problema de incumplimiento de los derechos humanos de las personas migrantes. Si de verdad queremos que Europa recupere el liderazgo moral y económico en el mundo más vale que volvamos a los principios fundacionales de la Unión Europea y abandonemos ese enfoque securitario y de cierre de fronteras que tanto le gusta a la extrema derecha para pasar a un enfoque de derechos de ciudadanía de las personas migrantes. Excluer es indecente y es ineficaz económicamente que en España tengamos entre medio millón y un millón de personas en situación administrativa irregular. Además de un maltrato inaceptable a personas que son nuestros vecinos nuestros amigos y que sacan dinero adelante de la economía del país estamos hablando de perder cientos de miles de cotizaciones a la seguridad social y alrededor de tres mil euros anuales de ingresos adicionales del Estado según algunos estudios. De esto deberíamos estar hablando en España y en Europa si no queremos que el discurso de la extrema derecha nos lleve de nuevo a la oscuridad. Por último señor presidente en unas semanas es posible espero que aprobemos los segundos presupuestos generales del Estado de nuestro país que funcionan excepcionando el infame artículo 135 de la Constitución española que introdujo en nuestro más alto ordenamiento jurídico la receta cruel y fracasada del austericidio neoliberal. Durante 2020 2021 y 2022 hemos suspendido el dogmatismo autolesivo de la más llamada austeridad básicamente porque si no lo hubiéramos hecho seguramente nos habríamos dirigido al colapso social. Increíblemente y a pesar de toda la evidencia sigue habiendo voces en Europa y lamentablemente también en el seno del gobierno que hablan de volver lo antes posible a la senda del dogmatismo neoliberal de la austeridad aunque tengamos ideologías diferentes y formemos parte de familias políticas distintas espero señor presidente que cuando llegue este debate a las instituciones europeas y también cuando lleguen todos los debates importantes de nuestro tiempo como aquellos que pone encima de la mesa el movimiento feminista o como la lucha contra el cambio climático piense usted que habrían hecho en su lugar Robert Schumann Jean Monnet o Artiello Spinelli no hace falta ser de unidas podemos para defender que las grandes multinacionales paguen impuestos que tengamos unos servicios públicos fuertes que enterremos la austeridad o que demos derechos a las personas migrantes solamente hace falta ser europeísta pero europeísta de verdad muchas gracias muchas gracias señor Echenique